Primera actriz mexicana de gran trayectoria cinematográfica, televisiva y teatral. Todas la recordarán por estalizar los clásicos de las telenovelas, Vivir un poco y Mirada de Mujer. Ha sido una gran activista, siempre apoyando y trabajando a favor de las mujeres la promoción de la mejoría de las condiciones laborales y socioeconómicas de las mismas. Maestra Angélica, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Falto mencionar nada más, don Andrés, el vínculo que tenemos a través de su señora madre, una mujer a la que aprecio, admiro y quiero muchísimo. Gracias. Gracias por estar aquí. Me emocionó muchísimo cuando hace algunas semanas recibí una llamada telefónica para venir a este evento. Adoro la literatura, he tenido grandes maestros en mi vida, desde la niñez, desde la primaria, que me acercaron amorosamente a las letras, a las lenguas, a las distintas expresiones que ha tenido la humanidad utilizando el lenguaje como nuestro principal medio de comunicación. Así que el hecho de que vengamos aquí a reunirnos alrededor de un texto me conmueve mucho. Escogí un libro que no llena estrictamente los requisitos que me fueron solicitados para venir a hacer este evento. En el sentido de que no es un libro escrito por una mexicana, ni es un libro que haya sido originalmente escrito en español. Jennifer Clement, la autora de nuestro texto de hoy, Lady Di, no solamente es una gran amiga mía, una mujer hermosísima, muy muy sensible, es de origen norteamericano, pero además ha vivido toda su vida en México promoviendo precisamente la literatura y sobre todo la poesía a través de muchos festivales internacionales, inicialmente en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ella inauguró el Festival de San Miguel de Allende de Poesía, que durante 15 años reunió en esa ciudad a grandes representantes de la literatura y de la poesía del mundo entero. Yo tuve oportunidad, o he tenido desde hace más de 15 años, de trabajar al lado de ella en festivales de poesía y eso me ha permitido conocer personalmente a premios noveles de literatura. De hecho, un poeta laureado de este país, Mark Strand, lamentablemente fallecido el año pasado, descubrimos a través de estos festivales de poesía en el puerto de Tampico, Tamaulipas, que éramos primos, prácticamente primos hermanos, su papá, primo hermano de mi abuelo. Así que la literatura también nos lleva a reencontrar, en términos ya de la genética, a nuestros parientes, a nuestros cercanos familiares.